Así se alaba a Dios, levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. Así, así, así se la voy yo Así, así, así se la voy yo Levanten las manos todos, levanten las manos todos Levanten las manos todos, así se la voy yo ¡Aleluya!